Es fascinante mirar como Dead Kennedys, en un periodo más o menos breve de tiempo, como mucha banda dentro del mundo del punk, pasó de ser una banda creciente a absolutamente leyendas tremendamente influyentes que básicamente terminaron determinando, no del todo, pero aportando un montón a determinar cómo muchas bandas iban a sonar, sobre todo en la generación del hardcore de los 80 en adelante. Un proyecto que sin duda alguna, en el fondo, tiene una relación bastante inversa en términos de cuánto material hay de este proyecto y la importancia y la influencia inmensa que han dejado por lo espectacular que es su trabajo. Lo que voy a hacer el día de hoy es tomar la discografía de álbumes de estudio de material nuevo, creo mucha, del proyecto Dead Kennedys y ordenarla del mejor al peor. Antes de comenzar, por supuesto, me gustaría recordarles dos cosas. Uno, las bandas, los proyectos que abordo dentro de los segmentos del mejor al peor, no los decido yo personalmente, sino que se deciden a través de votaciones en la sección de comunidad del canal. Y en segundo lugar, muchísimas gracias como siempre a las membresías del canal, más sobre eso al final de este video. Vamos, comencemos esta revisión discográfica de Dead Kennedys y por supuesto, toda revisión discográfica de Dead Kennedys parte con su álbum debut, siendo alguno uno de los álbumes más icónicos e influyentes de la historia del punk, es Fresh Fruit for Rotting Vegetable. Este álbum es icónico, tremendo, legendario, sin duda alguna citado constantemente como una de las piezas más como inmensas que han ocurrido en la historia del punk rock en general, pero específicamente en el sonido del hardcore punk y su historia. ¿Qué pasa acá? Por una parte, tenemos a una banda que se establece en este sonido fresco, tremendamente fresco, que es lo que entendemos como hardcore punk. El hardcore punk básicamente lo que hacía, tomar el punk rock, este sonido que habían hecho artistas como Ramones durante los 70s tardíos, pero quitarle un poquito el lado más melódico, hacer música más rápida, más salvaje, con canciones más cortas, más gritadas, básicamente una versión más radical de lo que era el punk rock originalmente en los 70s tardíos, y en este sonido que era súper súper fresco, básicamente viniendo del punk rock, que era un sonido que más o menos estaba fresco también, considerando que básicamente empezó en el 77, tenemos a Dead Kennedys, que no solamente tienen esta innovación, no solamente tienen este carácter salvaje y destructivo y básicamente lo que uno espera, que hay mucho dentro de este álbum, no sé, por ejemplo, canciones como Drug Me, por ejemplo, son tremendamente rápidas y vocalmente hiperactivas, tienen recursos no muy comunes dentro de este sonido, como el uso del teclado, hay una línea de bajo absolutamente espectacular a lo largo de todo este álbum, pero sobre todo en este sonido más crudo, Chemical Warfare sería un ejemplo de eso, sobre todo como está pensada la canción y con un cierre más o menos con sentido del humor, California Uber Alice, por ejemplo, es un hit de Hardcore Punk, súper, además de políticamente punzante, por supuesto, una canción muy bien escrita y muy recordada hasta el día de hoy, hay caos vocal, por ejemplo, en canciones como I Kill Children, hay nuevamente uso de recursos curiosos en canciones como Stealing People's Mail, hay rife obtuso en canciones como Ealing the Head, pero no solamente este sonido salvaje y rápido es lo que caracteriza a Dead Kennedys y no es solamente, por supuesto, Yellow by Afra, un gran vocalista, una de las cosas que marca más este proyecto, lleno de carisma, no solamente políticamente punzante constantemente dentro de las letras, sino que haciendo grandes coros, sino que dentro de este centro brutal, rápido y básicamente todo lo que desearía y todo lo que aspira a ser una banda de hardcore punk durante esta época, tenemos ciertas cosas específicas que marcan mucho la propuesta de Dead Kennedys, que claro, este es un disco de hardcore punk con todas sus letras, no hay mucho que discutir ahí, pero hay punk rock acá, hay canciones que responden mucho más a un sonido ramonero y sobre todo viniendo de bandas de los 70, por ejemplo la canción Kill the Poor, es un ejemplo de eso con una línea de bajo espectacular, no solamente una producción que en general marca al álbum más legible que relacionado a otras bandas que estaban sonando durante esta época, sino que también hay canciones por supuesto como Holiday in Cambodia, una canción que mezcla como esta intro media difusa, ligeramente psicodélica a una línea de bajo completamente inolvidable y muestra mucho la influencia surfera del proyecto, lo rítmico, una canción carismática, sin duda alguna de las mejores canciones de la historia del punk, para luego cerrar este álbum con todo lo que debería ser un cover en un álbum de punk, básicamente la canción Viva Las Vegas, un cover que no solamente resignifica al sonido original, sino que le da una vuelta como satírica, tiene mucho de ese groove también que tiene la banda en general. Paso tras paso este álbum no es solamente en el fondo salvaje y destructivo, tremendamente innovador y fresco, como todo álbum de hardcore punk debería ser, sino que es un álbum que abre y cierra con estos hits de punk rock y básicamente una estrategia ganadora. Una de las cosas que más ha marcado este álbum porque el centro tiende a ser bastante crudo, pero un álbum que sabe abrir y cerrar con sonidos más accesibles y por supuesto haciéndole de alguna manera como un homenaje a los sonidos que influenciaron a la banda y que básicamente le dieron su identidad. Es un disco que tiene cero segundos de relleno, básicamente durando 33 minutos, es un álbum que pasa muy rápido de la mejor manera posible, ¿no? Algo que siempre intento dejar claro es que hay que mirar las fechas de las cosas que escuchamos y no solamente para este álbum que es uno de los primeros álbumes en la historia del hardcore punk y probablemente el mejor álbum de la historia del hardcore punk, sino que tenemos que también darnos cuenta que ni siquiera, porque claro, este sonido del hardcore punk era nuevo y era como este sonido fresco que tenían ciertas bandas, por supuesto, que esto es tremendamente innovador, pero tenemos que recordar que para el momento en el que salió este álbum, que nuevamente, repito, 1980, el punk rock como género musical ni siquiera tenía 5 años cuando esto ocurrió. Lo que estoy intentando decir es que esto es un salto cuántico inimaginable, es uno de los álbumes más adelantados a su época que iban a ocurrir en la década de los 80 y probablemente hasta el día de hoy, en el sentido de que no es solamente redondo y atractivo, salvaje, destructivo, súper bien pensado, sino que un álbum, en fondo, incalculablemente adelantado a su tiempo de alguna u otra manera. Es como, sabrán, me imagino ya a esta altura, no solamente uno de los mejores álbumes de la historia del punk, sino que un disco que básicamente marcó lo que era la música de los 80 y todo lo adyacente al punk y a básicamente todos los géneros musicales que se iban a desarrollar de la mano del hardcore. Es claramente un fuerte 10 y uno de los mejores álbumes de la historia de la música, no sé si habrá otra perspectiva para mirarlo considerando cuándo salió y todo lo que ofrece. Seguimos, segundo álbum dentro de la discografía de Ted Kennedy es Plastic Surgery Disasters, perdón, 1982. Grandes zapatos que llenar después de uno de los mejores álbumes de la historia de la música y se llenan, no hay mucho más que decir. Claro que está el sonido hardcore salvaje que había en todo el centro del álbum anterior acá, hay influencias del Psycho Billy nutriendo a ese sonido, por ejemplo, la canción que abre este álbum, que es súper groovy, tiene esta búsqueda caótica espectacular, hay un rifeo más garachero en general dentro de este álbum, que ya voy a llegar a eso, pero sobre todo nutriendo al hardcore en una canción como Trust Your Mechanic, con este rifeo instrumentoso, espectacular, con cambios drásticos, hay unas búsquedas rítmicas y vocales súper teatrales que por supuesto caracterizaban mucho a Yellow Payafra durante esta época, el sonido hardcore más brutal, pero lleno de matices y súper bien pensado, que está en Forest Fire, mezclado con la aproximación más comédica con la que está jugando Yellow Payafra, increíble, pero no es solamente eso lo que ofrece este álbum, este álbum hace el hardcore tan bien, como siempre lo ha hecho, sin duda alguna, sino que a mi parecer están los detalles, una de las bellezas más grandes que ofrece este álbum, y tiene que ver con que los Kennedy's están jugando con otros sonidos, y no es simplemente como el punk rock con el que estaban jugando al abrir y cerrar el álbum anterior, claro que hay canciones así, por ejemplo la canción Moon Over Martin, es básicamente un hit ramonero, si tuviera que ponerle un nombre, genial, gran cierre del álbum, pero en específico hay sonidos más de garage punk, derechamente la canción Halloween, no solamente es súper rock and rollera, y es un hit con todas sus letras, lirismo súper ingenioso, básicamente comentando en torno a la libertad de expresión y de identidad al momento de vestirse, otra canción muy similar, la canción Bleed For Me, también súper estruendosa, políticamente punzante, por supuesto, y hay canciones como I Am The Owl, por ejemplo, que claramente ahí hay como una vibra media art punk, junto con el filo garachero con el que está jugando la banda, tremendamente ingeniosa, con un interludio súper bien pensado, y cuando vemos que este álbum, que es destructivo, salvaje, tan genial como el álbum anterior, tan enérgico como el álbum anterior, está detallado y hermoseado por estas canciones que tienen otras búsquedas, es un álbum que no tiene mucho que envidiar al álbum anterior, es una de las mejores bandas de la historia del punk, para muchos la mejor banda de la historia del punk desde los 80 en adelante, haciendo un álbum increíble, espectacular, tremendamente creativo, que claro, es más largo, pero mucho de ese largo se justifica mucho más, porque hay canciones que no solamente establecen ese sentido largo con elementos narrativos, y con básicamente una química mucho más grande, como Riot, por ejemplo, de las mejores canciones de la historia del punk, sin duda alguna, sino que con su variedad, y básicamente con una segunda mitad un poco más teñida por otros sonidos, como el del surf punk, por ejemplo, básicamente justifica este largo, es increíble, es nuevamente una obra maestra dentro de la discografía de Dead Kennedys, y es por, básicamente este par de álbumes, uno tras otro, que son considerados de las mejores bandas de la historia del punk, probablemente se puede hacer el caso que puede ser la mejor, sobre todo para el momento en el que estaban haciendo música, absolutamente espectacular, es un álbum que claro, no tiene en el fondo ese sentido como de salto cuántico que fue el álbum anterior, pero es un álbum que tiene básicamente el mismo genio, si es que lo miramos realmente, solo iba fuerte 10, Fret, Plastic Surgery, Disasters. Seguimos, tercer álbum dentro de la discografía de Dead Kennedys es Frankenchrist, por supuesto que habían unos zapatos inmensos que llenar, después de dos de los mejores álbumes de la historia del punk, y Frankenchrist es un álbum que se la juega, es un álbum que tiene una búsqueda más grande, es un disco que tiene una duración similar al álbum anterior, en el fondo carece de ese sentido corto y tan conciso que tenía el álbum debut de Dead Kennedys, y en particular es interesante como cambian las cosas Dead Kennedys, porque yo diría que este álbum tiene muchas de las búsquedas más variadas de distintos sonidos que tiene el álbum anterior, a veces funciona muy bien eso, por ejemplo la canción Soup is Good Food, sigo pensando que es de las mejores canciones dentro de la discografía de Dead Kennedys, porque es básicamente un corte de surf punk con un trabajo de guitarra súper bien pensado, y por supuesto esas vocales teatrales y un lirismo que habla sobre los desechables que son los trabajadores que generan la riqueza dentro de los sistemas en donde trabajan, esas mismas búsquedas curiosas están en cortes más como punk rockeros, súper concisos y legibles, la canción This Could Be Anywhere por ejemplo llena de energía, tiene un coro súper poderoso, la canción Growing Boy Needs His Lunch también tremendamente enérgica, un interludio súper bien pensado también, hay canciones más groovy como Guns of Hazard por ejemplo, y dentro de este álbum también hay cortes hardcore con todas sus letras que tienen básicamente la estirpe del álbum debut y del álbum anterior, de Hell Nation es un ejemplo de eso, de las canciones más caóticas que han hecho en toda su discografía, la canción que cierra este álbum es Stars and Stripes of Corruption, increíble con vocales tremendamente potentes, yo diría que este álbum tiene mucho del estándar de Ed Kennedy, si es un disco que siendo más largo difícilmente se siente tedioso, difícilmente se siente carente de creatividad, por supuesto que el sonido que están haciendo no es tan innovador en 1985, pero a través de estos recursos interesantes, de por supuesto vocales y lirismo que está muy al nivel del proyecto, quizás incluso mejor que antes, mantienen mucho, este disco sí tiene ciertas cosas que no le juegan mucho a favor, por una parte, además de que no es un disco particularmente innovador en general, es un disco que tiene ciertas búsquedas curiosas que están un poco fuera de lugar, como por ejemplo la canción And My Job, una canción de synthpunk, que además de estar fuera de lugar dentro de este álbum, se siente más o menos genérica, no creo que hagan el synthpunk más creativo durante esta época de Ed Kennedy, simplemente no les va tan bien con ese sonido en relación a cómo les va con el surfpunk dentro de este álbum, por ejemplo, y hay canciones como Chicken Farm, que se sienten como canciones de punk rock que haría cualquier banda de punk rock durante esta época, tenemos que recordar que fue el sonido más crudo, hecho por proyectos como MDC durante esta época, y el sonido de punk rock más tradicional que están haciendo en álbumes como el Mommy's Little Monster, estaba simplemente en otro momento, pero es un gran álbum de todas maneras, difícilmente un disco que tenga tantos problemas, sobre todo viniendo de esas dos pesos pesados que hicieron anteriormente, David Locho, Frank and Christ es un gran álbum de punk rock en general, con sus momentos medio hardcore, en general es un disco en gran parte memorable, con eso llegamos al último álbum de Ed Kennedy, es Bedtime for Democracy, es un disco que llamaría al más controversial dentro de su discografía, pero para ser el más controversial dentro de su discografía, es un disco que difícilmente vira otros sonidos que no hayan hecho los de Ed Kennedy anteriormente, a lo que me refiero con esto es que simplemente el periodista está haciendo hardcore como lo estaban haciendo en el álbum debut, y es uno de los discos menos variados en general dentro de su discografía, al punto en el que definir este disco como un disco de hardcore punk a secas, sin mucha más discusión, es completamente razonable, hay momentos geniales acá, la canción por ejemplo Take This Job and Shove It, brutal, es una de las más poderosas que hay, hay grandes coros en canciones como Ramboso the Clown y Great Wall, hardcore conciso pero bastante atractivo, sobre todo como va a inspirar a muchas bandas de hardcore melógicos en el futuro, ciertos sonidos de Ed Kennedy, se ve mucho, hay canciones más salvajes y más crudas, que se sienten hasta como bebiendo de los sonidos más brutales de esta época del punk, como Macho Insecurity por ejemplo, y hay una canción genial dentro de este álbum, que es la canción Cesspools in Eden, súper groovy, súper atractiva, genial, el tema con este álbum es que tiene una segunda mitad, que se siente bastante genérica, yo diría que mucho del hardcore que está haciendo Ed Kennedy acá, no es solamente comparable con todas las bandas que estaban haciendo hardcore durante esta época, sino que carece mucho de la novedad y de la gracia de Ed Kennedy, es rápido, es salvaje, pero difícilmente ofrece más que eso, yo diría que en la segunda mitad de este álbum, hay básicamente dos canciones altamente memorables, que por supuesto es Chicken Shit Conformist, una canción con grandes cambios, y básicamente uno de los pesos pesados de la segunda mitad, y el cierre de este álbum es bastante genial, con Light Detector, gran línea de bajo, simple, efectiva, lo mejor que podrían haber hecho Ed Kennedy durante esta época, pero todas estas canciones están acompañadas de canciones que simplemente se sienten como canciones que haría cualquier banda de hardcore durante esta época, la segunda mitad está muy marcada así, gran parte de las canciones son así, y hay ciertas canciones que se sienten como relleno dentro de este tracklist, como por ejemplo a Commercial y de MSO, que son básicamente memes de canciones más que otra cosa, es un disco que tiene relleno lo que estoy intentando decir, los Dead Kennedys están intentando hacer este disco conciso y salvaje y rápido, pero difícilmente tienen una estructuración que responda a esa filosofía salvaje y rápida, es un disco que dura 48 minutos, y fácilmente acá hay sus 20 minutos de relleno, es un álbum que intenta atraer a los Dead Kennedys como ese espíritu más joven y directo, pero los pone dentro de este álbum que tiene tremendo fondo relleno de canciones poco memorables en general, y mucho del sonido incluso más salvaje que están haciendo, no se siente tan aldeal, no sé por ejemplo un disco como el Another Wasted Night de Gun Green, para mí da vueltas en relación a lo que se está haciendo dentro de este álbum, y la novedad que puede entregar en general, es un buen álbum, siendo alguno un disco memorable, es hardcore, pero es el peor disco de Dead Kennedys fácilmente, y es un momento en donde básicamente no tienen ese carácter adelantado a su tiempo y esa innovación, probablemente buen momento para cerrar su discografía, porque se nota que las cosas no estaban ideales, es un fuerte 6, Best Time for Democracy, álbum memorable por lo bajo, Dead Kennedys, Del Mejor al Peor, sería Fresh Fruit for Rotten Vegetable, Plastic Surgery Disasters, Frankenchrist y Bedtime for Democracy, ¿Cuál sería su orden? Déjenlo en los comentarios, y con eso cierro esta revisión discográfica de la corta discografía de Dead Kennedys, recordándoles dos cosas, uno, los artistas, las bandas, los proyectos que abordo dentro de los segmentos del Mejor al Peor, no los decido yo personalmente, sino que se deciden a través de votaciones en la sección de comunidad, y en segundo lugar, como siempre, muchísimas gracias a las membresías del canal, cuyo nombre debería estar apareciendo en pantalla, con eso, no tengo mucho más que agregar, y cierro esta revisión discográfica del legendario proyecto de Punk, Dead Kennedys. ¡Gracias!